Sexto plan de acción por un congreso abierto y transparente, un plan de todos. Desde el Senado hemos creado un plan que nos involucra a todos como ciudadanos colombianos. Un plan pensado por y para ti, donde podrás encontrar un congreso transparente y abierto en su actuar. Acompáñanos y veamos de qué se trata. Un plan constituido por cinco ejes claves. Uno, rendición de cuentas y publicación de información. En este buscamos promover el cumplimiento y la difusión de la rendición de cuentas de los senadores. Dos, datos abiertos y herramientas tecnológicas. Impulsar la usabilidad y accesibilidad a la información de la labor desempeñada por el Senado. Tres, participación ciudadana. En conjunto con varias dependencias, se construirán acciones estratégicas en un lenguaje claro y atractivo que permita la apropiación y participación de la ciudadanía. Cuatro, comunicaciones. Con este eje, pretendemos fortalecer la divulgación estratégica de las actividades del Senado. Cinco, integridad pública. Enfocarnos en fortalecer la ética pública y las buenas prácticas dentro de la entidad. Este plan contiene un enfoque importantísimo en la participación ciudadana, donde a través del foro regional, tu congreso, tu región, venimos a escucharte. Tu congreso y tu región piden tu participación. Atenderemos tus necesidades y así gestionaremos las respectivas soluciones dentro del congreso. Además, realizaremos la primera semana virtual del congreso abierto en el mes de mayo, buscando escuchar las experiencias de Latinoamérica en temas tales como tecnología, medio ambiente, participación de jóvenes en los parlamentos y muchos más. Quiero invitarlos para que participen del 23 al 27 de mayo de las conferencias y paneles de expertos que tendremos de 9 a 11 de la mañana con la información que estará disponible por los distintos canales de comunicación del Senado. Se trata de la semana del congreso abierto y de las actividades establecidas en el sexto plan por un congreso abierto y transparente. Vamos a compartir experiencias latinoamericanas en temas de medio ambiente, tecnología, transparencia legislativa y, por supuesto, participación ciudadana. Congreso abierto, los esperamos. El Senado es el epicentro donde los consensos pueden hacer posible una democracia cada vez más fuerte y más cercana a la ciudadanía y sus problemáticas. En el Senado, vive y vibra la democracia. Haz parte de él. Participa.